Bueno, voy a hacer la crítica de Ladybug como podéis leer en el título del vídeo Ladybug va de una serie de una... o sea, va de una serie bien Es una serie de una chica adolescente Y un chico adolescente, pero la protagonista es la chica Se centra más a la historia de la chica Que tiene poderes místicos, de momento Que la permiten ser una heroína Que salva a París de las múltiples calamidades ¿Qué pasa? De repente se centra en París Y aparte de estar Ladybug, o sea, de momento En esta primera temporada Que no me he querido mancillar viendo la segunda Esperaba hasta ahora para poder hacer el vídeo Para que veáis qué fuerza de voluntad por vosotros Y de momento, o sea, hay como cinco No apunté el nombre Vamos a decir Spiritus Es que no sé bien qué son Sinceramente Yo os digo los espíritus Y vosotros me tenéis que entender Cinco espíritus De los cuales se los han visto vacío Tres en la primera temporada Uno de ellos es el malo Porque está usando su poder O sea, el poder que le transmite el espíritu este Lo usa para el mal Porque se quiere hacer con todos los Poderes Entonces tenemos por el lado S Que supone que debe ser bueno Pero es malo Y tenemos el poder de Ladybug Y el poder de Cat Noir Cat Noir Vale, pues De momento es lo que se ha visto Pero al final de la primera temporada Se ve que hay más Hay dos más Que no nos han querido mostrar No se sabe Bueno, entiendo yo que Esos espíritus Poderes No han escogido aún Su recipiente Portador Pero imagino Que la siguiente temporada O las próximas temporadas Se verá quiénes son Porque es que vamos Que me digas Toma Si son cinco poderes Solo vamos a usar tres No tiene sentido Entonces Contado el argumento Muy por encima Básicamente salvar a París De las calamidades Que provoca El tío que tiene Los poderes Que os está usando palmas Vamos a dar un poco De chicha a esto Con el guión Que tengo preparado Esta vez Si Bien Esto es Unos dibujos Como ya dije Se llama No voy a pronunciar Lo voy a escribir Y es una producción Francesa Japonesa Y coreana Y está Co-producida Por Zangtun Toy Animation Method Animation S-A-M-G Animation Se estén en Corea El año 2015 Y realmente No sé cuándo Ha llegado a España Pero Yo creo que hace El año pasado Puede ser Que viera ya Merchandising De esta serie Que He escuchado Una entrevista Al El doblador De Cat Noir Para que veáis Que me informa Un poco Y El mismo dijo Que no esperaba Que esta serie Tuviera algún Que ha tenido En España Yo la verdad No sé si tiene Mucho boom o no Porque es que En mi familia Yo no estoy en contacto Con niños O adolescentes Con lo cual Lo que allí se lleva No tengo ni idea Y como no tengo Plaza de profesora Tampoco estoy en contacto Con adolescentes Para saber Que público Es el que le interesa Esta serie Si más adolescentes Más prepúberes O más niños No tengo ni idea Me imagino Adolescentes No Me imagino Porque hoy en día Tal como andan Que van ya A ser mayores Esas cosas Bueno Hoy en día Lo digo Siempre ha sido Un poco así No sé si os interesara O sería Solo para gente Super fricarda Como yo O más gente En fin Aunque sean Adolescentes Es fricarda Siempre La primera cosa Que me impactó En el primer capítulo O el segundo Por ahí Fue La genética La verdadonista No puedes ver las cosas Con una mente abierta Si estás fijándote En la ciencia De las cosas Que no se cumplen Porque es una serie de ficción ¿Quieres decir Más dibujos animados? No Porque de una madre china Y de un padre francés Me explicas Donde sale Ese pelo negro Más azul que negro Y esos ojos Azul La magua marina Que no tiene ninguno De sus padres Ninguno de sus padres Tiene esos ojos Y ese pelo Y como una combinación De las genéticas De los dos Sale eso Esa niña Es adoptada Seguramente Victoria no Seguramente Se revele Que es una reencarnación De la Primera Ladybug Y realmente Lo que está Haciéndose Es reencarnarse No sé Me estoy imaginando Así el rollo Sailor Moon Y En realidad Esa niña No es hija De sus Padres Porque es como Sailor Moon No es hija De los padres Que se veían En la casita esa Y el hermano Porque en realidad No son ¿Cómo se dice? De sangre O sea Son sus padres Que han creado Pero quiero decir No son biológicamente Familia Porque ella Es de la luna Pues esto Algo parecido Bien Es que Bueno Eso es muy teoría Y esto te lo sacas En los dos últimos capítulos Porque tú estás Jiji jaja Que divertido Es Ladybug Y en los dos últimos capítulos Te viene la chicha Y se te explican Las cosas Bueno Sí En los últimos capítulos Y yo en plan Guay O sea Que estés tú Jiji jaja Que divertido Es esta serie Y eso Al final nos enteramos Que hay No sé cómo se llaman Pero os lo digo Cinco poderes De los cuales Solo se han usado Visto tres Supongo que los dos que quieran Sean para las siguientes temporadas Hemos visto el poder de destrucción El poder de creación Destrucción lo tiene Cacnoir El poder de creación Lo tiene ¿Magración o restauración? ¿Qué es la restauración? La restauración lo tiene Ladybug Y el malo Que es el Levidócte oeste O Whatever Aquí me he visto Algunos capítulos de inglés Y ya confundo de nombres Que realmente Tenía el poder De Como otorgar poder A esa gente normal Que se volviera Digamos Superhéroes Momentáneamente Pero lo está usando para el mal Entonces este es el malo malísimo Evidentemente El malo malísimo Lo que quiere es más poder Por lo cual Quiere arrebatarle el poder A los otros dos Porque recordamos Que hay otros dos poderes Que no se sabe Nadie dónde está Bueno Te enteras tú Cuando ves el final De la temporada Pero el malísimo No lo sabe Y los tres queridos protagonistas Tampoco lo saben Más cosas Me gusta Cómo está Estructurada La serie Porque cuentan los problemas De los niños Sin transformar O sea Los niños Bueno Adolescentes Blablabla Y luego Cuando hay que centrarse En el momento de acción Cuando están transformados Y es el momento de acción Se ve la acción O sea Es como No es todo el rato acción No es todo el rato marujeo De adolescentes Es como un equilibrio Un yin yam Que me gusta Más cosas De una puntada Me gusta bastante La estética En general De De Estos dibujos No me gusta Que sea 3D Porque odio El 3D Pero Me tengo que rendir O sea El 2D nunca va a volver De esta vida Pero bueno Me gusta mucho La estética Lo que menos me gusta Es el traje De Ladybug Porque odio Los lunares Ya sé Que es una mariquita Pero Es que parece La super heroína Andaluza Yo lo siento Pero es que es así No lo soporto Odio los lunares Y encima rojo Y negro Es en plan Ay Dios No puede ser más tópico Y típico Pero bueno Vale Bien Eh Según tengo visto Porque he investigado Un poco La animación Como francesa Peca mucho De que De igual Cuantas series Saken Que siempre Tiene la misma Estructura El mismo rollito Y siempre soy igual Entonces Estes dibujos Posiblemente Porque hay Mano metida ahí De coreanos Y japoneses Le da Un toque distinto No es como La animación Tradicional japonesa Que estamos acostumbrados Rollo Totally Spice Este tipo De series Que cual No me quiero meter Mucho Porque yo No he visto Totally Spice Ni otro tipo De animación Pero esto Es lo que Vi Oí Leí Y puede que Sea cierto Porque No he visto El mismo boom En Totally Spice Por ejemplo Que en Ladybug Más cosas Más cosas Está guay También los protagonistas Del primer capítulo Al último capítulo Se nota que han cambiado Un poco La adolescencia Te hace así Los bofetones Y te hace madurar Más o menos Y bueno Supongo que si eres Super Héroe Super Héroe No Héroe Ay no sé Cómo se dice Que estoy pensando en inglés Bueno si eres el salvador De París Pues tienes que madurar Antes y mejor Aunque tienes sus cosas Adolescentes Evidentemente Porque si eres Adolescentes O sea me gusta Que evolucione Y también me gusta Que los personajes Por sí solos Si hubiera un capítulo Que solo saliera Ladybug O un capítulo Que solo saliera Solo Cat Noir Sería un coñazo Que te cagas Pero tenerlos todos juntos Incluso con los amigos Que tienen Que no son superhéroes Todo ese conjunto Es lo que funciona Y incluso los amigos Super secundarios Que solo salen Para convertirse En malos Momentáneamente Y rellenar ¿Sabes? Pero incluso eso funciona Y me gusta O sea A ver Que está bien estructurado Esa parte Lo que no me gusta A la vez Es que es muy repetitivo Sobre todo Si te lo ves todo seguido Como he hecho yo Supongo que si te ves Un capítulo por semana Pues no Pero si te lo ves Todo seguido Es muy repetitivo La estructura De lo que es En cada capítulo Que se repita siempre No es general Global Sino De cada capítulo Es muy rollo Sailor Moon De los años 90 Que sabéis Y si no os lo digo Que odio esa serie O sea Es la peor adaptación De Sailor Moon Porque no se parece En nada al manga Y es muy rollo A mí mismo En plan Ay no sé qué Me pica el culo Ay no sé qué Qué problemas tengo Y me viene el malo Y dice Tus problemas de picores De culo Me van a dar mucho Cache Para lo que sea Te voy a conceder Bueno concederlo Te voy a transformar En el malo Y vas a ser El super pica culos Entonces como soy El super pica culos Voy a dedicarme A hacer que le pique el culo Al resto de la ciudad Porque me trataron mal Entonces me convierto En un monstruo Soy el pica culos Y voy a hacer Que pique el culo A todo el mundo Entonces aparecen Los heroínos Y deciden Que hay que luchar Contra él Y se le explica No por favor No hace que le pique el culo A la gente Porque luego La transformación Se va a quedar Sin emo Entonces el malo Y dice Claro como ya no sé Que está poseído Pues no Te voy a hacer Que te pique el culo Pelea Bla 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 10 minutos de pelea Bueno evidentemente Antes de la transformación Que es en 20 segundos De transformación Y luego al final Con sus poderes mágicos Consiguen Quitar el demonio Que le ha poseído Y empieza ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué ya no me pica el culo? Me he curado Bueno Este rollo Repetido Todos los capítulos Prácticamente Y eso Es un collazo O sea Yo pensé que esto Lo habíamos superado A los 90 Pero veo que estamos A 2017 Y se sigue Bueno Esto es a 2015 2015 Y se sigue con la misma fórmula Evidentemente No es tan Exagerado como lo he hecho Y tan exagerado Como si lo no Pero sí que se repite Otra cosa Que se me quedó raro Es que Pese a ser unos dibujos franceses Es como muy Anime Si es 3D Pero es como muy rollo anime Esa No sé si es la estética Las historias O qué A mí me recuerda mucho Al anime japonés Y También he leído Repito No he visto Total Spice Otro tipo de Dibujos franceses Que la intro La opening Es como muy similar Con otras series Ya que hicieron antes Lo cual Eso le restaría Originalidad En la banda sonora Aunque conste Que me gusta La banda sonora Del capítulo en sí No el opening Quitando el opening Me mola Es una música No tiene muchas canciones En realidad Siempre son las mismas Pero No sé Me mola Me gusta muchísimo El rollito Que hay entre Adrien Y Marinette Es que Es que es muy divertido Porque A Marinette Le gusta Adrien Adrien No sabe No quiere darse cuenta Que le gusta Marinette Pero en cambio Adrien cuando se transforma En Cat Noir Le mola Ladybug Pero claro Ladybug es Marinette Entonces Y Marinette Transformada a Ladybug No quiere a Cat Noir Le parece un coñazo Pero me flipa Tío Me flipa O sea El salseo Me encanta Porque aparte Es que Cat Noir Es un chulo piscina Me hace tanta gracia Que cambio de personalidad Cuando Es Cat Noir De como es El Sin traje O sea Vas en plan Tío Necesitas una máscara Para ser así O al revés Como tienes una máscara Te comportas totalmente distinto No sé Es una movida muy rara Pero me hace gracia Eso sí A medida que vaya avanzando La serie Es que es cuestión de tiempo Que se den cuenta Quien es Kiel O no Y se acabe liando Y entonces Toda esta tensión Rollito De todos los capítulos En que va a quedar Es mi pregunta Porque Yo creo que el día Que se lien O descubran Quien es Kiel Se ve a la mierda La serie Pero es que Tío No vas a estar 10 años Que sean tan tontos Que no sean capaces De darse cuenta Quien es Kiel O sea Esto no sé Cómo lo voy a arreglar ¿Qué más tengo aquí? Todo me parecía genial De la serie Hasta los capítulos En el final Que aparece un viejo Asiático Muy Señor Miyabi Muy, muy Señor Miyabi O sea Hola tópicos Y el señor Este en cuestión Está curando Gente Y hoy tengo azúcar En la esfoliación Y El Bichito Que no me acuerdo Como se llama Pero El espíritu Por así decirlo Para que me entendáis Con like O sea Unos dibujos Que está dedicado A gente Pre-adolescente Niños Whatever Me estás poniendo Reiki Reiki Magufas Porque estáis En todos los lados Entonces Poco la peste Bueno Pues eso El señor cura Con Reiki Cansancias Magufas Y sus Sobreciencias Pues nada El pavo No es solo Que cure Al espíritu De Ladybug Porque tiene un catarro Con Reiki El pavo Tiene una consulta De Reiki Cura gente Con Reiki Y se gana Dinero con el Reiki O sea Pavo Me estás diciendo Que tu Misión del mundo Es guardiar O sea Guardiar Guardarse El guardián De los poderes Estos místicos Mágicos Y me vienes Curando gente Con Reiki Me parece Mucho más honorable Y mejor Y de mejor persona Ser barrendero O cualquier otra profesión Que no implique Estafar gente Y aprovecharte De los necesitados Que están desesperados Porque están enfermos Y esto me parece Muy feo Me da igual que sea el dibujo Como la vida real Muy feo Yo esa parte No me ha gustado De la serie Pero nada Más Esto no sé si decirlo Pero Es bastante Tiene bastantes chicles Y yo creo que Es el puntillo Que le falta Al guión De la serie Para que sea Perfecta Pero bueno Ya supongo Que lo iréis a ver O si estáis aquí Es porque lo habéis visto Porque como siempre Yo no sé Hacer críticas Y spoilers Pero bueno Como ya lo conté Antes con el rollito De Marinette Y Adrienne Pues ya está Todo dicho Luego Tengo aquí apuntado ¿Qué esperar De la segunda temporada? O sea Cito a mí misma Del pasado Porque luego lo he escrito No sé No sé Porque ya han sido Poseídos Todos los amigos De la escuela De los protas Esa es la cuestión Primera temporada Y todos los amigos Personas Personajes Mega secundarios Por decir Terciarios O yo que sé Que grado ya Han sido poseídos Todos y cada uno De ellos Todos han sido Malos Alguna vez ¿Qué malos va a haber La segunda temporada? O sea ¿Hola? ¿Va a crear más personajes Para la segunda temporada? Que casualmente También sean amigos O compañeros de clase De los protagonistas Para que pasen cosas Cerca de su núcleo De conocidos Porque Como sigan así En la temporada No sé Diez ¿Cuántos millones De amigos tendrán? Porque yo no sé tú Pero a mí me cuesta Quedarme con los nombres No me imagino Tener diez millones De amigos O conocidos Ahí lo dejo A lo mejor Estáis viendo ya La segunda temporada Y estáis Dos gilipolleces Pero es la gracia De mis vídeos Que digo gilipolleces Paso hasta el YouTube Mejor decir gilipolleces De series Que Otras gilipolleces Que seguís En Esta plataforma Bueno Que no me ha quedado Bastante Lo hago Pero creo que Ya he dicho Todo lo que tendría que decir Así que Con vuestro permiso Si sobreviva La copa De Quidditch De este fin de semana Veré La segunda temporada De Ladybug Por fin Que creo que os trae emisión Ahora Porque Que costan Todos los capítulos Con lo cual Debe estar Emisión Yo no sé Esto donde exactamente Lo echan Creo que un canal De pago De estos de animación Pero bueno O sea Es que no tengo ni idea Porque aparte No tengo ni Netflix Ni canales de pago Ni nada de nada Vivo en la higuera Y me estoy medio durmiendo Porque estoy un poco Me levanto un poco Ay Enferma Perdón Y he dormido Por súper poco Pero bueno Así es la vida Si no aparecen Más vídeos En dos semanas O así Preocuparos Porque posiblemente Haya muerto Por Quidditch Y si no Pues eso Me gustaría Grabar un vlog Un vlog Del Quidditch Siempre quiero hacer Lo mismo Cada vez que hay jornadas Pero es que Es tan difícil Tan difícil Quiero decir O sea Estoy súper ligada Porque estoy Por lo menos En las jornadas de liga Cuando no estoy jugando Estoy arbitrando Y me es imposible Y si solo tengo Un partido libre O sea 40 minutos Perdóname si quiero Usar los 40 minutos Para comer Por fin O descansar O ir al baño Lo que sea O sea No me da la vida Y en la copa Como es la única vez Al año Que nos juntamos Todos los equipos De toda España Y en la copa Como es la única vez Al año Que nos juntamos Todos los equipos De España Pues Joder Quiero estar Hablando con la gente Y esas cosas Que no las veo Todo el año Creo que voy a hacer Lo de siempre Llevarme las cosas Para grabar El micro El palo selfie Y estas cosas Y luego Hacerlo grabar nada Porque es que No me da la vida Y bueno Habiendo tanta gente Yo no sé Si tendré permiso De todo el mundo Para salir Si querrán salir Lo veo complicado Pero bueno Llevar las cosas Las llevaré Como siempre Y seguramente No la ve Aparte otra cosa Que me quedo muy fácil Sin batería Cuando estoy grabando Y necesito El móvil Bueno que esta vez Tenemos albergue Con lo cual O la electricidad Más accesible Bueno ya veré Ya veré No sé cómo será No sé si tengo Arbitrar muchas veces O no O cómo será Pero bueno Si no seguramente El segundo día Que jugaremos menos Porque No creo que pasemos De grupos Ni yo ni nadie Lo va a querer A lo mejor grabo algo A lo mejor si tengo El tiempo libre Lo dejo aquí Y espero vernos pronto O morir Sin dolor Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!